¡A cocinar! ¡Vamos! ¿Morrón de los tres colores? Un morrón rojo, solo morrón rojo acá. Un tomate y medio máximo. Ajo. Media cacerola. Ahí. Ahí está, perfecto. Bueno, vamos a buscar los pimientos, tomate. Pasa yo. ¿Y qué más, Juan? Nada más, ¿no? Eso es la romesco, deje allá. Ahora te faltan las papas. Te faltan las papas. Agárrense unas dos o tres papas. Un poco de hierbas. ¿Dónde están las papas? Mix de hierbas. Y se sacanle el bife de la heladera para que empiece a temperar. Importante. Una olla con agua. Una olla con aceite. Le cabe. Divino. Sí, me encanta. Divino. Sacale el cabito. Necesitamos que tenga un poquito más de romero, ¿eh? Medio más y está. Listo, ya. Pimiento. Hoy pimiento así. Es la base de esta receta. La base de la receta es el pimiento. Listo. Sacale lo blanco. Perfecto. Perfecto. Sacudime eso. Sacale lo blanco y todas las semillas. Muy bien. Despacito. Lo quiero cortar a la mitad y ponerlo en los costados para que agarre absurdo. Último, cuando esté, lo saco. Cortá, trozalo, trozalo, porque si no, no se te va a dorar bien. Se tiene que secar un poco el pan. Ok. El pan después le va a dar untuosidad a la salsa. Bueno. Rompemos el pan. Mezclalo. Mezclalo. Eso. Listo. Ahora rompemos el pan. Mezclalo después. Ya lo mandamos el pan ahora. Haga mano, mano, mano. Trac, tac, tac. Eso. Eso, eso. Sí. Un poco. ¿Y tres? Sí, tres. El pimentón lo pongo después, cuando lo proceso. Para las papas, ¿no? Bueno. Sí. Más, más, más. Sí. Todo, listo. Ya está. Listo. Chapalo. Tapá esto. Vas a empezar con la papa. La papa, buscate las más parejas. No necesitas pelarla, porque la vas a cuadrar con el puchillo. El puchillo para después hacer los bastones. Perfecto. Aceite y agua. Sí. Ese es el bastón. Este es el bastón. Dale. Todos los bastones así. Necesito unos diez de esos. Juan, ahí está. La puntita de la que queda, la saco. Lo sacas un poquito, sí, sí, sí. Ahí está. Diez de esos, dijo Pau. Diez de esos. Tan minucioso el corte. Digo, diez tiene que hacer así. Diez. Bueno, ¿cómo va la obra? Divina. Divina. ¿Va bien? Un saludo, por favor. ¿Para quién es? Los chicos están enamorados de vos. A todos los obreros de la construcción. A todos. A todos. A todos los obreros de la construcción. Que tanto esfuerzo hacen todos los días. Un saludo, un beso grande. ¿Cuánto lleva? No sé. Dos, cuatro, seis, ocho. Acá tenés diez. Pero hay unas que son más largas y otras más cortas. Un saludo, con otras más. Bueno, buscá las que sean más parejitas. ¿Qué? Nada. ¿Qué? Estos de los bastones están prolijos. Pero acá vos seguís todos los consejos de Juan, que es el que sabe. Claro que sí. Suerte. Gracias, Cari. Gracias. Ahora te veo. Dale. Diez. Diez bastones de papa igual. Perfecto. Perfecto. Hola, Kala. Hoy me tocó de vuelta con la carne. ¿Vos esto lo hiciste vos? Sí. Sí, quiero creer. Sí, obvio, obvio. Después no puede tocar. Está perfecto acá. Escúchame, y esto no hay que sacarle acá. Ahí después le voy a retocar las puntitas. No sé que algunas se las saqué, pero algunas quedan. Esto digo yo. Bueno, me encanta. Y acá tenés el ojo de bife. El ojo de bife, que tiene sal, pimienta y nada. Bien. Y lo otro está en el horno, que ahora lo iba a mirar. Escúchame. A ver qué está. Ah, eso para hacer la salsa. Sí. Bueno, mi amor, te dejo. Bueno, muchas gracias, Cari. Con el horno, con todo. Dale, muchas gracias. El parrillero de este equipo, ¿cómo estás? Hola, Cari. Hola, mi amor. Bien, ¿y vos? Bien. Contento. ¿Contento, disfrutando? Tenía ganas de cocinar. Que sos, vos sos este, nada, o sea, es un montón de cocción de carne. No, no, igual. Siempre se aprende conmigo. Es el humilde que estás hablando conmigo. ¿Eh? Yo no soy Pablo ni nadie. No, no, claro. Obvio. Escuchá. Estás organizadito. Sí, tengo las papas sirviendo. ¿Cuántas papas te pidió? No, no, acá más o menos. No, te pidió una cantidad de papas. No, una cantidad justa no. ¿Cuántas mandaste a la hora? Sí, voy a mandar... No, mandé... Ah, no las pusiste, ya las pusiste. No, no, pero no las conté, pero a la hora de seleccionar por ahí unas 10. Ok. ¿No? ¿Se escuchó por ahí? Bueno, yo del otro equipo. Por eso le pregunté la cantidad. Vamos a tantear. Ahora pregunté. No preguntarle a él. Totalmente. Bien. ¿Cómo te das cuenta cuando el punto... ¿Qué pidieron? ¿El punto? Lo vamos a achatar un poco. Sí. Yo lo suelo tocar. El lomo se toca si está como muy jugoso. Tiene que estar más blandito y si está como muy duro, tiene que estar como más sequito ya. Entonces lo vas como tanteando. Esto que nos enseñaron a nosotros, que vos tocás acá y vas dividiéndola. Claro, exacto. Dependiendo, claro. O sea, lo vas sintiendo. Igual más o menos uno sabe por el color más o menos cómo va. ¿Lo vas a con la masa, sí? Un poquitito, sí. Ajá. Descargate terapia. Ay, qué placer. Es como golpear la masa cuando uno... ¿Viste? Cuando uno amasa para ti, te ataca. Te saca toda la bronca. Te descargás. Bueno, Luisito, vamos, ¿eh? Gracias, Cari. Con todo. Esta parte es un poquito más dura. Muy bien. No mucho más, ¿eh? Está divino. Apenitas más, dale. Hola. Hola, Cari. Qué momento. Ay, mamita, ¿cómo estás? Muy bien. No tengo mucho lugar a decir otra cosa, ¿no? Son todas preparaciones, salvo la salsa de romesco. ¿Vos hiciste salsa de romesco alguna vez? Sí, sí. Ah, mirá qué suerte que tenés. Una muy parecida he hecho. Sí. Que es como el primo hermano del humus, ¿viste? Sí. Bueno. ¿Y vos ahí qué estás haciendo los bastones? Acá los estoy... Para que no se me oxide. Para que no se ponga la papa negra. Agua. Solamente. Ah, ok. Mirá, acá corté un poquito de romero. Ah, esto vi que hizo. Romero bien chiquitito. Sí, el chef no está guiando los dos igual. Y sí, claro. Yo te di una cosa. Qué feo sería que a uno le diga algo que no le dice al otro. Total, no. Siempre por el equipo. Claro. Yo agarré los dos mejores bifes y bien empezamos. ¿Cómo te das cuenta cuáles son los mejores? Me fijé y porque tenía un poquito de grasa, va a quedar un poco más arrosa. ¿Y no era tan alto? Eran los más chiquitos. Se lo di un... Le dije a Luis, yo elijo los bifes, ya los tenía mirados. Ah, bien. Dije, estos son para nosotros. Me gusta, porque hay que ser viste despabilada. Claro. Bueno, gracias, Kari. Te quiero. Vos podés. Agarrá alguna, esa, rescatala. Acá con cariño. No quiero que se despabe. No te caiga arriba. La secamos con cuidado. Pará en un cachito, me ocupo de la carne. Sí. Dale, dale. Bueno, Roberto, a mí me encantan estos cocineros porque están con mucha onda trabajando. ¿Vos cómo los ves? ¿Preocupado por algo? ¿Atento a algo? Te cuento que lo que está demorando un poquito en este momento, quizá es la salsa romesco, porque el pimiento tiene que tomar color. Algunos ya sacaron el pan porque tomó mucho color. Está perfecto. La papa la están blanqueando todo en agua. Sí. Yo espero que no la hierva mucho, porque después hay que freírla, que sea tierna para dentro, crocate para afuera. Claro, exactamente. Me lo veo muy bien avanzado. Juan ya está con los ojos de bifa en la sartén, Pablo todavía no. Quizá Juan está un poquito más adelantado. Pablo está muy tranquilo. Aceite y oliva, un masajito y limpiate las manos de ambos lados. Eso, dale vuelta. ¿Está muy fría todavía? Bueno, eso, masajito. Ambas manos. Ambas manos. Ahí, dale vuelta, dale vuelta. Eso. Cocineros, atención, quedan 7 minutos 30 segundos. Parece mucho, pero pasa volando. Chef, Juan, Pablo, en 2 minutos 20 segundos deben abandonar las cocinas. Bueno, todo al mixer. Vamos. ¿Con oliva? Con oliva. Con oliva y vinagre. Ahí te tiene que dar el corte. Ponerlo en 4. Cuando se te hora un poco, te vas a tirar un dado de manteca. Sí. Una rama de romero, tomillo, ajo aplastado. Sí. Esa manteca va a venir. ¿Cómo estás? Quiero un repasador para secar las papas. Un repasador necesitamos para las papas. Cortá un pedazo de papa. ¿En cuánto lo tenés? Esto, dale. No, pero tengo acá. Sí, se siente. Dale, dale. Así como estaco. No, más grande, más grande. Ahí. Dale. Ah, para pagar la temperatura. Despacio, ese aceite hirviéndolo. Sí, también. Ponete las papas. Y se pone en un bolsito con papel, ¿ok? Para poder secar esas papas. Las quiero bien crujientes. Está bien, eso está perfecto. Debajo un punto de este. Ese estuvo siempre en dos, ¿no? Exacto. Sí, perfecto. Bueno, probá con una papa. Últimos 30 segundos, chef. Vamos, Juan, las últimas palabras. Aceite de oliva al final, para evolucionar. Esto. 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 15 segundos. Pablo, vamos. 10, 9, 8, 7. Si hay algo que indicar es el momento. 5, 4, 3, 2, 1. Acaba de sonar la campana. Vamos. Juan ya está acá. Juan, hoy. Señor Mazey. Sonó la campana. Deben abandonar la cocina. ¿Eh? Qué fácil la hacen, ¿no? Es una pavada. Es una pavada. Es una pavada. Es una oficina. Abandonar la oficina. Claro. Esta es la cocina. Las reglas juegan para todos, para ustedes también. Claro. Son parte de esta. Deje de chusmear. Deje de chusmear. Venga, venga. Vamos, vamos. Lo acompaño. Vamos, vamos. Porque no se van más. ¿Cómo están? Ahora la impulsividad. ¿Cómo son, eh? ¡Ojo! Bravísimos. Son más bravos que los cocineros. Sí. Sí.